Vamos a destripar Blender 2.80. Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendtus.es y hoy os traigo un anuncio. Como muchos ya sabéis, tengo un curso publicado de introducción a Blender gratuito en Blendtus.es barra intro y está grabado con la versión 2.79, que a día de hoy todavía es la versión oficial, pero ya se acerca a la 2.80. Por otro lado, muchos también sabréis que soy el autor del libro Learning Blender, que también tiene una segunda edición y que también hay que actualizar a 2.80. Algunos ya sabréis porque lo he mencionado en alguna conferencia, pero si no lo sabéis, estoy ya desde hace varias semanas trabajando en la tercera edición para adaptar todo el libro a Blender 2.80. Y con el tirón que está teniendo Blender 2.80, a ver si consigo que lo saquen en español también. El caso es que así es, Blender 2.80 se acerca, la semana pasada han congelado la interfaz, lo que significa que la interfaz ya no va a cambiar, con lo que ahora sí es el momento de empezar a crear material. Estaba esperando a este momento para crear la actualización al curso de introducción y otras muchas cosas como la actualización al curso de modelado hard surface y otras cosas que tengo planeadas. Pero no quiero empezar a hacerlas sin antes familiarizarme muy bien con la nueva versión de Blender, porque no estaría cómodo diciendo que esto se hace así o esto se hace asá, sin conocer exactamente dónde están las opciones, qué nuevas posibilidades hay, conocer los nuevos atajos de teclado. O sea, son todas estas cosas que han ido cambiando y yo he estado utilizando Blender 2.80, no a diario, pero prácticamente desde noviembre. Y esto significa que más o menos estoy un poco al tanto y he ido siguiendo los cambios todas las semanas. Me he visto los grandes directos de Pablo, Pablo si estás viendo esto, muchas gracias por los directos, en los que Pablo nos cuenta un poco los cambios que ha habido la última semana en el desarrollo de Blender. Y de esta manera, pues sí tengo unos conocimientos generales de lo que ha cambiado y de dónde están las cosas, pero también es verdad que muchas de esas cosas, pues quizás no he necesitado utilizarlas o a lo mejor hace tiempo que no las utilizo y si en las últimas semanas o meses han cambiado y además puedo decir que han cambiado muchísimas cosas, es posible que quizás no esté del todo familiarizado ya con algunas de esas cosas. Hay opciones que han cambiado de nombre, hay paneles que han cambiado de situación en la interfaz, en fin, me gustaría tomarme un tiempo para meterme de lleno en 2.80 y analizarlo paso a paso como lo suelo hacer cuando tengo que aprender un nuevo software y es un poquito pues dar un repaso a todo lo que se puede hacer, quizás no todo, porque no necesito entrar en profundidad a ver cómo se hacen partículas, por ejemplo, en ciertos casos, pero sí por lo menos echar un vistazo a la interfaz, las opciones que hay, dónde están, dónde están los botones, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Si estáis suscritos a mi canal y si tenéis la campanita activada, seguramente habréis recibido notificaciones de esto, pero hace unos días hice una encuesta aquí en mi canal de YouTube, en la sección de la comunidad, podéis pinchar, si vais a mi canal, en las pestañas para ir a la comunidad y hice una encuesta de si os gustaría que este proceso de familiarización con Blender 2.80 lo hiciera en directo con vosotros para que podáis preguntar cosas mientras lo hago. Y la respuesta abrumadoramente ha sido que sí. Ha habido unos 200 votos y más del 95%, si no me equivoco o si no recuerdo mal, estabais de acuerdo. Y los que no estaban de acuerdo por los comentarios que he visto, quizás no entendían muy bien lo que pretendía, porque lo que pretendo no es hacer lo que hago en los directos. En los directos llevo meses ya utilizando Blender 2.80 y sí, estamos utilizando Blender 2.80, pero hay muchas cosas que incluso en los directos me encuentro con que no recuerdo dónde está una opción o ha cambiado en la última semana y de repente alguien me tiene que decir en los comentarios del chat que esa opción ahora está en el icono de Blender, estas cosas. Y eso es lo que quiero un poco familiarizarme con Blender. Por eso estas sesiones van a ser una serie de sesiones en directo que voy a empezar en los próximos días en las que voy a repasar Blender 2.80 prácticamente punto por punto, menú por menú, opción por opción para ver exactamente qué ha cambiado, qué opciones han cambiado sus nombres a lo mejor, qué opciones nuevas hay y todas estas cosas. Así que si os interesa, es una nueva sección que he llamado Destripando Blender. Un poco gore, ¿no? Así que si os interesa, pues ya sabéis, podéis suscribiros al canal para recibir notificaciones cuando me ponga en directo porque no tengo un horario realmente, sino que cuando tenga un rato pues me conectaré y me pondré a investigar. Así que nos vemos en esta sección. Iré creando también una lista de reproducción con todos los capítulos, no sé cuántos van a ser. A lo mejor me llevo la sorpresa de que solo nos cuesta una sesión, pero tengo la predicción de que va a costar varias sesiones porque hay muchos cambios y muchas cosas. Cosa también, una cosa que quiero decir, no voy a comparar con 2.79. No es el objetivo de esta serie. Simplemente lo que quiero es familiarizarme con la 2.80. Y para ello creo que incluso es contraproducente estar comparando constantemente con la versión anterior. Si voy a familiarizarme con ella y voy a analizar las cosas paso por paso, me voy a ir encontrando esas cosas y voy a decir, ¡Ostras, mira! Esto estaba aquí. Creía que lo habían quitado en esta versión, ¿no? Entonces me voy a ir encontrando con las cosas. No necesito acordarme de 2.79 para aprender 2.80. Así que nada, espero que os guste la idea y nos vemos en los próximos directos.